Música Música Elegimos la temática de las ciencias de lo artificial porque de algún modo dentro del ámbito del desarrollo tecnológico plantean cuestiones de frontera y cuestiones de frontera que además nos interpelan nos interpelan en la relación que como personas sostenemos con la tecnología Música El tema para el conversatorio que tiene que ver con la inteligencia artificial nos pone de nuevo frente a la pregunta de cuál es nuestro vínculo con la tecnología cuán lejos, cuán distante es la tecnología de lo que consideramos humano y de nuevo nos pone frente a preguntas que también se vinculan con la ética y que incluso ponen en cuestión cuán estable es la ética y cuánto de esos criterios que tienen que ver con la ética cambian con el tiempo a propósito de nuevas tecnologías que logramos incorporar en el uso cotidiano Creemos que eso aporta mucho a la formación docente en cuanto plantea discusiones que también tienen que ver con cómo consideramos las tecnologías en la escuela Música Hay diferencias de opiniones respecto de qué significa un avance tecnológico también qué significa un avance científico pero a veces las respuestas van dadas de acuerdo con las comunidades hay distintos valores en juego en la sociedad y entre las sociedades de los científicos también alguien puede decir por el placer del espíritu humano y otro dice no porque hace falta en la sociedad o porque hay que hacer ciencia para alguien o para todos Algunos autores que consideramos como referencia para este conversatorio justamente discuten con la idea de las tecnologías particularmente las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas que nos sirven para modificar el contexto y en su lugar plantean que son herramientas que no solo nos sirven para modificar el contexto sino que nos modifican a nosotros mismos Música Me parece interesante la posibilidad de conversar estos temas que en la educación nos preocupan demasiado esta idea de la construcción, de la fabricación porque nos interpela en el día a día cerca de lo que estamos haciendo y de cierta forma nos vuelve a movilizar en el día a día de cierta forma creo que todos hemos en algún momento en nuestra formación de profesorado o en la universidad hemos hablado de Frankenstein, es como un tema recurrente y sin embargo día a día se nos vuelven a actualizar estos interrogantes eso me parece interesante Música Lo que me llevo hoy son muchos interrogantes respecto de como estas, las ciencias de lo artificial en la cotidianeidad que nosotros trabajamos especialmente en mi caso con los niños como influyen y como los estamos formando y que eso también tiene que ver como citaban respecto de estos los nuevos Frankenstein Música 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 Música